Como parte de las acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria en el país, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, Víctor Villalobos, anunció la construcción de la presa de Santa María. Esta obra que se ubicará en el sur de Sinaloa, cumplirá con uno de los propósitos del nuevo gobierno, que consiste en impulsar la producción de los granos básicos, la reducción de importaciones y, principalmente, alcanzar la autosuficiencia alimentaria. El presidente dio una gran noticia para el sector, la presa Santa María será una realidad. ¿Qué es la presa Santa María? En este mismo escenario, Víctor Villalobos destacó que con esta obra se aprovecharán los escurrimientos del río Baluarte y sus afluentes para el riego de 25.000 hectáreas de dos ciclos. Con la entrega anticipada de apoyos del programa de producción para el bienestar, reactivamos más de 48.000 hectáreas de maíz, frijol y sorgo e impulsamos una cultura de aseguramiento para enfrentar los fenómenos climáticos. Es una condición necesaria para la construcción de un México más incluyente y más justo, por eso los bienes públicos deben estar al servicio de los productores y la sociedad. Finalmente, Víctor Villalobos reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con la Comisión Nacional del Agua, con agua, y con el Gobierno del Estado de Sinaloa para concluir con esta obra. Con información de Agro en Redfoto, Twitter arroba VMV a 1950 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.